Si no fuera porque tuviste otra oportunidad, si no fuera porque mentiste entendería tu rogarte esta vez, no puede ser, no puede ser. Tu no pensabas que al dejarme sola te ibas a encontrar, ahora te arrastras por los suelos y no te lo voy a... Vamos a hacer eso un poco. Sí, eso es... ¡Suscríbete! Y mira cuánto tiempo incubando esa rebelión No me arrepiento No gastaré un segundo más de vida Y si digo una sola palabra Voy derecho al infierno Si hago que no pasa nada Será poco peor Y no te miento Si te digo lo que siento Todo se lo lleva el viento Mientras te vas Guardaré lo vivido en el rincón De los recuerdos Aprenderé para que nunca se repita Si digo una sola palabra Voy derecho al infierno Si hago que no pasa nada Será poco peor Y no te miento Si te digo lo que siento Todo se lo lleva el viento Mientras te vas Y no te miento Si te digo lo que siento Todo se lo lleva el viento Mientras te vas Y no te miento Y no te miento Lleva el viento Lleva el viento Mientras te vas, no te miento, lleva el viento